¿Qué va a depender el futuro del partido? No va a depender el futuro del partido solamente de las decisiones de la dirigencia del PAN en el Estado. En concreto, muchas de las candidaturas, y si no es prácticamente todas, seguramente podrán ser designadas por el Comité Ejecutivo Nacional. Las 21 gobernaturas en donde el PAN participó en los últimos procesos electorales, las 21 fueron designadas por el Comité Ejecutivo Nacional, a través de ciertos mecanismos y del consenso. Habrá que ver si la dirigencia actual quiere buscar realmente algún diálogo, alguna inclusión. Creo que viene lo más complicado para Eduardo Rivera, ganar la candidatura de Acción Nacional. ¿Es factible? Sí, sí es factible. Me encantan los retos, las adversidades. Cuando fui también candidato a alcalde, era el que menos pensaban que tenía posibilidades. Yo he expresado que cuando vengan los tiempos internos del partido, o cuando también termine este recorrido, estaré decidiendo a qué elección, a qué competencia en concreto voy a ir, en qué voy a participar. En caso de que con el PAN, aquí en Puebla, pues no haya esa posibilidad y las aspiraciones tuyas son abiertas, ¿buscarás alguna candidatura independiente o ahí cómo será el tema? Yo lo quisiera especular. Hay que dejar que pase el tiempo. Yo soy miembro de Acción Nacional, he trabajado en Acción Nacional durante mucho tiempo. Pero eso sí, quiero ser también enfático, porque me he estado reunido con líderes de Morena, líderes del PRD, algunos otros actores que a lo mejor no solamente son panistas, periodistas, otros sin partido político, otros que están por la vía independiente. Lo que quisiera yo expresar es que si queremos realmente asumir un reto de construir una mejor Puebla, esto mandata que lo tenemos que hacer juntos. Yo te aseguro que la realidad hoy por hoy que tiene Puebla y que tiene el país es un absurdo pensar que solamente un partido político puede cambiarla o que solamente un liderazgo político puede cambiarla. Sí, hay que ser objetivos por este desgaste que están teniendo los partidos políticos tradicionales o históricos, el PRI, el PAN, el PRD, a partir del 88 después del Frente Democrático Nacional. Por supuesto que hay un desgaste en el ejercicio del gobierno, el gobierno actual de la República. Y Morena en hechos reales no tiene el desgaste del ejercicio del poder, es una marca nueva, es una marca que Ciudadanos llega como si fuera a algún centro comercial a comprar un nuevo producto y no la conoce y a lo mejor estaría dispuesto a probarlo. Porque quizá las otras dos cosas que existían, pues a lo mejor no les ha gustado. Yo creo que sí hay una realidad que hay que tenerla presente, es esta. Y creo que, por ende, la Acción Nacional tiene que replantear su convivencia interna y tiene que replantear también su forma de presentarse en el próximo proceso electoral. El partido lo que tiene que hacer si quiere presentarse con autoridad moral para ganar las próximas elecciones tiene que ver a los ciudadanos. Una reflexión que hace falta en Acción Nacional es, por ejemplo, el resultado del pasado proceso electoral en el Estado de México. La gente quiere vernos como una opción de cambio, pero real, verdadera. Es decir, que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Que no vayamos pregonando que queremos democracia, que queremos Estado de Derecho, que queremos combatir la impunidad, si eso no lo hacemos adentro de Acción Nacional. Y eso la gente nos echa el dedo. La gente es sabia, la gente se da cuenta de ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tiene que hacer Acción Nacional es hacer ese proceso de reflexión, de autocrítica y corregir el rumbo. Eso es, yo diría, algo indispensable para que también podamos, con autoridad, llegar a la posible construcción de este frente amplio democrático que se va a construir. Y sobre todo, también para que tengamos la autoridad moral frente a los electores en un próximo proceso electoral. Lo que la gente está pidiendo en el PAN es que deje de haber un control de un interés de una persona o de un grupo. Lo que nosotros aprendimos, y lo que yo te puedo decir, que aprendí en el PAN, y el diseño del PAN por sus propios fundadores fue que primero está en una pirámide el valor del país. En segundo lugar, el interés del partido. En tercer lugar, puede haber un interés legítimo de algún grupo. Y en cuarto lugar, el interés personal legítimo de una persona. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones se ha actuado al revés. Pareciera que primero está el interés de una persona, de un grupo, después el del partido y hasta el último el del país. Entonces, la gente y los panistas están conscientes de ello. Tenemos que ser conscientes que tenemos que abrir la participación a otras expresiones sociales ciudadanas que, insisto, no están dentro de la participación de los partidos políticos y que el PAN siempre ha sido construcción de ciudadanía. En el PAN siempre hemos ido por liderazgos en las comunidades, por gente que puede ser el empresario, el abarrotero, el líder indígena, el líder sindical. Y hemos abierto las puertas en la acción nacional. Lo más importante que hoy tienen que hacer los políticos, los partidos políticos, ¿no? En lugar de estar viéndose al ombligo, hay que ir a escuchar a la gente. Viene un proceso electoral importante en el 2018. La gente está cansada de la política. La gente está cansada de la corrupción, de la impunidad de los partidos políticos, de los políticos en general. Y hay que renovar la forma de convencer a los ciudadanos a participar. Lo que he venido afirmando es que la participación es cambio. La no participación va a lograr que las cosas sigan igual o empeoren. ¿Cómo ve la situación en el interior del Estado? ¿Qué falta o qué se dejó de hacer durante estos últimos siete años? Yo creo que hay un contraste. Tenemos que ser objetivos y tenemos que reconocer que ha habido obras, que hay ciertos avances, pero que también hay grandes pendientes. Hay grandes pendientes y el desarrollo de Puebla tiene que ser un desarrollo mucho más equilibrado. Tiene que ser un desarrollo donde no solamente se concentren las obras, los avances en Puebla capital o en determinadas zonas de Puebla capital o su área conurbada, sino también hay que mirar la Mixteca, hay que mirar la Sierra Negra, la Sierra Norte, por supuesto, el Valle, Libres, la región de San Martín, Tezbelucan. Y lo que nosotros estamos percibiendo también hacia el interior del Estado es la importancia de tener mayor inversión para poder desarrollar otras regiones también de la entidad del Estado. La relación siempre fue complicada. Yo afirmé en algunas otras entrevistas de manera pública, aún estando en la alcaldía, que como en una empresa, en un matrimonio, siempre la relación entre dos no es complicada. La historia política también después de la relación del alcalde junto con el gobernador siempre ha sido complicada. Si tú revisas las gestiones pasadas, yo expresaba que se agarran a cubetazos y a manguerazos públicamente, denostaciones, pero quien perdía era la ciudad. Mis diferencias también en ese entonces con Rafael hubo diferencias y coincidencias. Y hubo unas muy agrias en las discusiones, por supuesto, directas con él. Pero lo que yo decidí es que estas diferencias que teníamos, teníamos que hacer un esfuerzo por el bien de la ciudad. Esa fue la ruta que yo decidí escoger. Llegué a platicar con mi equipo y decía, hay dos opciones. O nos agarramos a cubetazos y a manguerazos, o buscamos, por la vía de la negociación, trabajar lo que mejor le convenga a Puebla. Y la primera ruta de cubetazos y manguerazos pareciera a veces muy padre, muy divertida. Este alcalde tiene muchas agallas, se le pone tú contra tú al gobernador del Estado, se pelean. Eso, la gente está cansada de eso. La gente lo que quiere son resultados y soluciones. Y yo decidí, complicado, pero me dio resultado, la vía de la ruta de la negociación. ¿Dónde se termina de romper esta relación o esta vinculación política? Cuando él ordena a la auditoría y a los diputados moreno-vallistas, inhabilitar. En donde una situación rebasa todo límite legal o de diálogo político, y por supuesto una situación de ese tipo no la podía permitir. ¿Es Moreno Valle el principal enemigo de Eduardo Rivera, o viceversa, Eduardo Rivera? Yo no lo veo como enemigo. Me parece que lo expreso a veces un poco en broma. Tenemos problemas culturales. Vemos las cosas de manera totalmente distinta. El ejercicio de gobierno lo veo totalmente de forma distinta. Yo creo en un ejercicio del gobierno democrático. Creo en la crítica de los medios. Jamás presioné a algún medio de comunicación para que sacara una foto en un sentido o en otro, o para que no criticara la gestión mía o de algún servidor público. Y, por ejemplo, la visión del entonces Moreno Valle en el gobierno del Estado le preocupaba y acallaba y trataba de someter, por supuesto, a algunos medios que hacían alguna crítica, por supuesto, de su gestión o de sus funcionarios. ¡Gracias!